Era la tía Ángela una mujer alta, espigada, de andares pausados y elegantes. Me llamaba la atención su inteligencia natural, su intuición, su saber estar, sabiendo como sabía que apenas pudo ir a la escuela. Pertenecía a esa generación de mujeres y de hombres que crecieron en un entorno rural empobrecido, pero que con el tiempo, a base de mucho trabajo y esfuerzo, alcanzaron una plácida vejez. Era nuestra vecina de toda la vida, la mejor amiga de mi madre, Lidia, y ya sabemos lo que eso significa para los hijos, un lazo de afecto y de cariño que supera con creces el vínculo sanguíneo. Por eso, llamarla tía no era solo una manera de hablar. Para nosotros, siempre será nuestra tía Ángela. Para mi madre, una hermana. Todos los veranos de su vida, compartió confidencias con mi madre. Era una imagen habitual verlas sentadas en el pollo de piedra, preguntándose por la identidad de todo el que pasaba por allí. Ambas vivieron sus mejores años en una España rota por la guerra y después por la posguerra. En esa España, en blanco y negro, sobrevivieron a base de grandes dosis de humor y de ironía. Contaban que de jóvenes se burlaban mucho de los chicos que las pretendían. Seguramente porque ninguno daba la talla para emparejar con dos mujeres de rompe y rasga, como eran ellas. Hermosas e inteligentes. La vida, al fin, les deparó compartirla con dos hombres buenos, en el sentido machariano de la palabra. Ángela nos ha dejado, y en mi recuerdo más reciente, las tardes de cartas jugando a la brisca. Nunca olvidaré su sonrisa, su complicidad. Las llamadas de teléfono de los hijos cuando no estaban en el pueblo, en las que cada una hablaba de lo que le parecía, sin casi entenderse, pero felices por poder escuchar a un lado de la otra. ¡Gracias!